Un fuerte choque en el que se vieron involucrados tres autos particulares dejó como saldo a dos personas lesionadas, quienes por fortuna fueron reportadas como estables. El fuerte percance ocurrió minutos después de las 10 de la noche de este sábado sobre la avenida Belisario Domínguez a su cruce con la calle Esperanza, en la colonia La Federacha de Guadalajara, donde una camioneta tipo SUV y dos autos compactos quedaron enredados entre los fierros retorcidos. Varios reportes a las líneas de emergencia urgían de apoyo para sacar de uno de los autos a su conductor, un hombre de aproximadamente 45 años quien quedó atrapado debido a que recibió el golpe de la camioneta familiar de lleno de su costado, por lo que bomberos de Guadalajara y personal de Cruz Roja ayudaron a salir al tripulante por la puerta del copiloto. De los dos lesionados, ninguno quiso ser llevado hasta un puesto de socorros, por lo que tras la valoración de los paramédicos se reportó que ambos estaban policontundidos debido al fuerte impacto. De los hechos, no hubo quien reconociera la responsabilidad y se presume alguno de los involucrados no habría respetado la operación de paso de la avenida Belisario Domínguez. Finalmente, la policía vial se hizo cargo del siniestro, mientras que bomberos tapatíos hicieron saneamiento de la vía por el derrame de fluidos. Por cierto, que por más de tres horas, la vialidad quedó cerrada parcialmente en el sentido que Correa sea periférico. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!